Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. El Ecuador es un país netamente emprendedor. Justamente por eso la Asamblea Nacional en el mes de enero aprobó por unanimidad la Ley de Incentivo hacia el Emprendimiento. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son aquellas cosas que se quedaron en el tintero? Son lo que vamos a conversar el día de hoy con la economista Mariusy Sánchez. Ella es experta de innovación de la Asociación para el Emprendimiento y la Innovación que existe en el país. Bienvenida el día de hoy Mariusy. Muchas gracias Virgilio por la invitación. Mariusy, como bien habíamos conversado, ¿tú consideras también que el Ecuador es un país netamente emprendedor? Claro que sí. Yo creo que acá nacen muchos emprendimientos tanto por necesidad como por oportunidad. Ya va un poco más allá los inconvenientes que tienen los emprendedores en su camino y que de hecho gran parte de ellos mueren en etapas tempranas. Pero en general considero que sí, el emprendedor ecuatoriano es de muy buena calidad. Bueno, entonces tenemos un país que está lleno de emprendedores y me acabas de comentar de que lamentablemente muchos de ellos fracasan en el corto tiempo. ¿Cuál es el tiempo de vida en promedio que tienen estos negocios, estos emprendimientos que fracasan? Generalmente en los tres primeros años se cae el emprendimiento. ¿Y por qué se caería el emprendimiento? Puede ser por diversas razones. Yo lo veo desde mi punto de vista tanto de factores, digamos, financieros, económicos o tal vez del equipo que conforma el emprendimiento o que tal vez no tuvo mucha acogida a su producto o servicio en el mercado. Entonces, cuando hablamos de factores económicos hablamos de acceso a crédito o hablamos de que se les acabó el acceso a crédito que tuvieron o se quedaron sin flujo. O que no tuvieron acceso a crédito o que no supieron cuáles eran los mecanismos tal vez a los que podían acceder en su momento. Muy bien. Y en cuanto a equipo, ¿qué pasa? ¿Se pelean entre ellos o ya no confían o se emocionan y después han votado el emprendimiento? Depende mucho de cómo esté estructurado, si el emprendedor se va a dedicar 100% a este nuevo proyecto o tal vez tiene otras responsabilidades que ya ha adquirido en su trabajo, en su vida diaria. Pueden ser problemas entre el equipo de trabajo o factores externos que ya como que causen diferencias dentro del equipo. Y cuando conversamos, por ejemplo, Mariusi, que el Ecuador es un país de emprendedores. ¿Somos emprendedores porque tenemos eso en la sangre de que somos emprendedores? ¿O nuestro país está tan mal que no hay otra opción que ser emprendedores? ¿Por qué consideras que somos emprendedores? De hecho, casi que el 30% de la población adulta en el Ecuador emprende. Y de ese, el 57% es por oportunidad. Entonces, sí hay como un 50-50 tanto de oportunidades que te da el país a ser mega diverso, etcétera, como por necesidad, por falta de trabajo. Y dentro de los estudios que ustedes han hecho como alianza para el emprendimiento y la innovación, ¿en estos últimos años ha incrementado el número de emprendimientos? ¿Han incrementado los emprendedores en el Ecuador? De hecho, sí, cada vez hay muchos más emprendedores, pero nosotros como hay, sí, digamos, centralizamos nuestro apoyo a aquellos emprendedores que son innovadores. Con eso me refiero a que, digamos, como ese apoyo constante a cada vez a un menor número de emprendedores, se podría decir, pero que sabemos que van a tener o se espera que tengan un mejor éxito. Pero, ¿cuáles son las características? ¿Cómo miden la innovación? ¿Cuáles son las características de un proyecto innovador? O ustedes dicen, estas características tengo. Hay ciertos factores que se determinan, como te comentaba, el tema del trabajo, del equipo que está detrás del emprendimiento, del modelo de negocio, de los rendimientos, de la oportunidad que tienen en el mercado, de si hay o va a haber o no acogida por ese producto o servicio. Entonces, dentro de ahí tenemos un sistema de apoyo a emprendedores que, de hecho, son ciertos aliados de la red que se encargan como de seleccionar mes a mes estos emprendimientos que ya van a pertenecer y a un proceso más de acompañamiento por parte de la EI. Muy bien. Entonces, tenemos por un lado ecuatorianos que son emprendedores y tenemos una necesidad que es el emprendimiento. En la actualidad, hace poco revisamos en las noticias que el número de desempleo en el 2019 ha incrementado. ¿Tú consideras que una solución para aquellas personas desempleadas sería el emprendimiento o más bien la solución sería no buscar ser emprendedor por necesidad, sino más bien buscar ser emprendedor, pero porque encontraste una idea de negocio? Yo sí considero que es mucho mejor cuando se emprende por oportunidad, porque está la oportunidad en el mercado y, de hecho, uno de los factores que creo no permiten como el éxito de estos emprendimientos es el hecho de que no contamos con muchos beneficios en torno al marco regulatorio para que los emprendedores puedan surgir o mantenerse en el mercado. Muy bien, Maruice. Bueno, hablemos del tema de la ley. ¿Cuáles serían los tres, cuatro puntos más importantes o beneficios que tiene esta ley para que todos aquellos televidentes que nos están observando en este momento digan, muy bien, yo tengo la oportunidad, me encanta el clima regulatorio que ahora tiene el país para poder emprender, o aquellos emprendedores que actualmente ya tienen algunas oportunidades, me encantó, esta es una oportunidad para mí, ¿cuáles serían esos tres o cuatro puntos clave? Como beneficios principales los vemos en diferentes áreas, lo que desde ahí llamamos como las áreas del ecosistema, que se deben impactar para que el ecosistema de emprendimiento e innovación se fortalezca realmente. Entonces, por ejemplo, tenemos en financiamiento el incentivo para que se den los crowdfundings, que son plataformas que conectan efectivamente a aquellas personas que tienen proyectos en nacimiento con inversionistas que están dispuestos a colocar su capital en estos emprendedores. A ver, entonces, sobre este primer punto que es financiamiento, ahora los ecuatorianos vamos a tener la oportunidad como de presentarles nuestro proyecto a instituciones como el AI y ellos se encargan de hacernos el link, por así decirlo, con aquellos que tienen los recursos para poder invertir. Más bien son plataformas que pueden tener acceso a cualquier persona. ¿Plataformas tecnológicas? Exactamente. Páginas web donde van a estar el crowdfunding X y Z, donde tú como Virgilio puedes postular tu proyecto, abrir una página acerca de tu proyecto y que aquellas personas que estén interesadas o que creen en la factibilidad de ese proyecto van a poder invertir directamente su capital. ¿Eso actualmente no se puede hacer? No se puede hacer, no está permitido. Ok, ¿y quién te va a regular ese crowdfunding? Eso ya dependería un poco de las secretarías o de los consejos que estén detrás de la ley. Claro, porque tendrían que regularlo, porque si así fuera, yo agarro, pongo un proyecto, lo subo a la plataforma, la gente comienza a aportar económicamente y luego me fui. Claro, lo más probable es que sea la superintendencia de compañías. Claro, excelente, está muy bien. ¿Te parece si los otros siguientes puntos los tocamos después del corte comercial? Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Meluxi, muchas gracias como siempre a ustedes amigos para acompañarnos el día de hoy, estamos conversando sobre la ley de emprendimiento. Ya volvemos, hacemos nuestro primer corte. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por seguir en Sintonía, el día de hoy estamos conversando sobre la ley de emprendimiento junto al economista Mariusi Sánchez. Mariusi, habíamos conversado en el primer bloque sobre el clima general del emprendimiento en el país y dentro de esto habíamos conversado que la Asamblea Nacional ha aprobado la ley de emprendimiento. Dentro de los puntos más importantes, tú comentaste que el primero es el financiamiento y estábamos hablando del crowdfunding. Básicamente, para retomar un poco la idea y poder pasar a un segundo punto, agarro, creo mi proyecto, creo una página web y las distintas personas comienzan a hacer inversión en mi proyecto. ¿Pero ellos tienen que tener algo a cambio o lo hacen como una especie de donación? O sea, tú ingresas o registras tu proyecto dentro de estas páginas de crowdfunding y, digamos, yo como persona natural puedo ingresar y revisar cuál de esos proyectos me llama la atención e invertir ya sea a través de acciones, o sea, inversión ya de capital o muchas veces también se hace como donación. Muy bien, excelente. ¿Eso ya está aprobado o se está revisando todavía? Se está revisando. Una vez que fue aprobada por unanimidad el 7 de febrero en la Asamblea, esta ley pasó al Ejecutivo. Entonces, tienen 30 días para enviar este veto del Ejecutivo nuevamente a la Asamblea y que ya finalmente sepamos cuáles son todos estos beneficios que se van a incluir en la ley. Excelente. Entonces, como primer punto está el financiamiento. Como segundo punto, ¿cuál consideras tú que es un beneficio clave que tiene esta ley? La educación también se va a promover a través de la ley. La educación en temas de emprendimiento desde niveles iniciales hasta la universidad para un poco fortalecer o complementar esa cultura que tenemos los ecuatorianos como emprendedores con educación en emprendimiento. Ok. Entonces, que desde la escuela al colegio se va a ver una materia. Se va a modificar las mallas curriculares para que se incluya el emprendimiento desde el nivel primario. ¿Y no consideras tú como experta que eso podría ser un riesgo tener tanto emprendedor y el Ecuador siendo un país tan chiquito que no va a tener un mercado tan grande para hacer que demanden ese producto y esa innovación tenga éxito? Un poco yo creo que se maneja a través de la oferta de demanda generalmente y que al adquirir los ecuatorianos desde pequeños estas fortalezas o formación en emprendimiento no significa realmente que todos vayan a coger el camino de ser emprendedor, pero sí veo como que puede generar un poco más de oportunidades dentro del mercado laboral para el Ecuador. ¿Y esto va a ser en escuelas públicas, escuelas privadas, se ha llegado a... A nivel general. A nivel general. A nivel general. Aprovechando este tema, ¿el AI tiene alguna especie de estudio que indique que las personas de cierta clase social tienen más acceso a emprendimientos o emprendimientos exitosos que aquellos que tienen distinta clase social o no tienen una relación? No, realmente no tenemos estudios de este tipo porque no dirigimos nuestras prioridades a eso, pero creo que sí debe haber algo similar en estudios como el GEM o el Global Innovation Index. Sí, seguramente. Yo creo que hay personas que acceden más fácil no solamente a créditos sino al mercado debido a los conocimientos que tienen. También. El tema de la experiencia tal vez en la misma industria en la que estás emprendiendo genera mucha mayor confianza ya sea para alguien que te va a comprar el producto o alguien que vaya a invertir en tu producto. Claro, muy bien. Entonces, segundo punto sería la educación. Vamos a tener ahora, gracias a esta nueva ley de emprendimiento, nuestros hijos van a ser formados en emprendimiento y ellos a la larga van a ser la opción de que sé que quieren emprender o no quieren emprender, pero se los va a formar en eso. Correcto. ¿Cuál sería otro siguiente punto? También tenemos el tema de que se puedan crear sociedades de forma más simplificada, es decir, que se reduce la tramitología para la creación de sociedades mercantiles. ¿Actualmente ese tema que estás tocando es un problema para crear emprendimientos? Tanto para crear los emprendimientos como para cerrar. Cuando lastimosamente un emprendedor quiebra, este proceso de cierre de la empresa toma mucho tiempo. Pero hace poco tuvimos a un invitado de la superintendencia de compañías y nos indicaba que eso ahora es automatizado y es rápido. Realmente para los emprendedores pequeños sí hay un gran número de años que se toma para el cierre de las compañías. ¿Y para la creación cuánto tiempo promedio? Actualmente los estudios dicen que se demora una persona que quiere crear una empresa. Yo considero que sí toma aproximadamente entre seis a un año. Ok, excelente. Es una complicación, pero se pierde la oportunidad de negocio. Eso es lo que se busca, reducir ese tiempo de tramitología ahora con la nueva ley. Muy bien. Y dentro de este tiempo que van a tener, ¿por qué consideran ustedes que eso va a generar mayor probabilidad de éxito del emprendimiento? Un poco porque el emprendedor, el que tiene ese ADN emprendedor, tal vez ya con uno no funcionó, pero tiene esas ganas o quiere seguir intentándolo con las lecciones que ya aprendió. Entonces, una vez que logra cerrar de forma rápida o más eficiente su primer negocio, puede enseguida volver a iniciar otro o volver a intentar con otro emprendimiento. Entonces, es como que se mantiene ese nivel de oportunidades y un poco también se elimina el tema del tiempo que gasta en cerrar esa compañía. Muy bien. ¿Y qué otro punto adicional aporta esta ley de emprendimiento al emprendedor? También se busca incentivar lo que es el reemprendimiento, que a partir, como comentaba, de hecho, de este cierre de negocios o de algo que no funcionó, se pueda reemprender nuevamente y que el emprendedor tenga como que esta agilidad para reemprender. Pero, ¿es necesario que para reemprender, como bien lo dices tú, tiene que tener cerrado el negocio anterior o puede continuar? Es mucho mejor si ya haya simplificado todo lo previo. ¿Por qué? ¿En qué le afectaría hacer los dos al mismo tiempo? Un poco, yo diría, el tema de estar concentrado en la tramitología que toma el cierre o tal vez en temas legales, de impuestos, cosas así, y el hecho de que debe concentrarse ya o en formar un nuevo emprendimiento o tal vez hacer mejor lo que ya estaba haciendo. Y te pregunto, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que una persona que ya le fue mal en su emprendimiento tenga las ganas para volver a emprender? ¿Tú crees que del 100% de aquellos que les fue mal la primera vez, ¿cuántos, desde tu punto de vista como experiencia nomás, consideras que estarían dispuestos a volver a intentarlo? Yo creo que sí, la gran parte de ellos. ¿Ah, sí? De hecho, es como una experiencia donde aprendiste, donde te equivocaste tal vez en algo, donde no tuviste conocimiento de ciertos beneficios que podías acceder y que quieres volver a intentarlo y creo que eso se debe mucho acá en el país. Actualmente, si un emprendedor, tomando en cuenta esto del reemprendimiento como tú lo denominas, el emprendedor saca adelante un negocio y resulta que no le va bien y está endeudado. ¿La ley le beneficia, le condona la deuda, le perdona los intereses, le da tiempo de gracia, no sé, o plazo, para que él pueda reemprender o eso no está tocando la ley? Bueno, un poco de esas especificaciones ya las vamos a tener más claras una vez, a partir del 7 de marzo, que pase nuevamente a la asamblea. Muy bien, muy bien Mariusi. Me gustaría que para el siguiente bloque conversemos de qué se quedó en el tintero o cuáles son los, digamos que, cuáles serían los puntos, este de aquí no se puede negociar, este tiene que estar o tiene que estar, porque a todos los que estamos viviendo la experiencia de ser emprendedores, pues nos interesaría muchísimo que el Estado esté dispuesto a ayudarnos. ¿Te parece si hacemos una nueva pausa? Por supuesto. Es momento de hacer una nueva pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, UCSGTV, y en Twitter, UCSG-TV. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en Sintonía. Hola, el día de hoy estamos conversando sobre la recientemente aprobada por la Asamblea Ley de Emprendimiento junto al economista Mariusi Sánchez. Mariusi, hemos hecho el viaje del emprendedor, hemos conversado de los puntos clave, donde conversamos de financiamiento, conversamos de capacitación, y yo quisiera que en este bloque nos centremos en cuál sería, de los cuatro anteriores, el punto más importante, aquel en el cual todos los escatorianos tendríamos que estar bastante atentos, o los emprendedores que nos estén escuchando digan, está bien, todos los puntos son negociables, menos este punto en específico, ¿con cuál te quedarías? Sinceramente, para mí todos los puntos se conectan, porque como te comentaba, para que se fomente un verdadero ecosistema de emprendimiento e innovación, debe existir este incentivo, este desarrollo del ecosistema en estas diferentes áreas, entre esos el tema de financiamiento, de cultura emprendedora y de marco regulatorio, que deben complementarse y en sí generar, digamos, esta guía o esta pauta de beneficios que recibe el emprendedor y que le permiten tener mayores oportunidades. ¿Tú consideras que en el momento en el que ya definitivamente ya pase por presidencia de la República, regrese la Asamblea y sea aprobada y sea publicada en el registro oficial, ¿tú crees que esta ley de emprendimiento va de verdad a aportar al emprendimiento, al emprendedor en el país? Sí, realmente tiene beneficios que ya se estaban necesitando para que ese número de emprendedores que fracasan en el intento puedan tener mayores oportunidades o mayores beneficios. Hay algo que de repente no puede estar escrito en una ley y son las características del emprendedor. Tú bien comentabas que cuando se hacen inversiones en emprendimientos, uno no solamente analiza la idea de negocio, sino analiza al emprendedor. Este emprendedor, ¿cuáles son las características ya a nivel no técnico, no técnico, sino a nivel ya más profundo, más a nivel de personalidad, más a nivel de características innatas de él? ¿Cuáles consideras que serían las características que le otorgarían mayor probabilidad de éxito a este emprendedor? Principalmente yo creo que está la habilidad de aprender y desaprender, de que el emprendedor vaya aprendiendo en su camino de creación del negocio, de todos los factores y que a su vez tenga la habilidad de cambiar o de mejorar en el intento y que él sepa o que el equipo que conforma el emprendimiento esté súper bien fortalecido, que tenga habilidades o que sea un equipo multidisciplinario, que se sepan complementar entre sí en diferentes áreas. Hablas regularmente de equipo, el equipo emprendedor. ¿Entenderías que es mejor emprender en equipo que emprender solo o, no sé, ¿existe algún estudio que diga, mira, sabes qué, a los que van en equipo les va mejor que a los que va solo? Coméntame, esto es tu experiencia, ¿cómo es? Para mí sí sería mucho mejor o se da mucho mejor aquellos emprendedores que tienen un equipo, pero como te decía, fortalecido. O, si no es el caso, que si emprendes de forma personal, sin un equipo a un lado, que este emprendedor tenga la total confianza o la total capacidad, como te comentaba también, de aprender y desaprender en el camino, que tenga esta habilidad también de saber que se puede equivocar y que puede corregir sus errores en el camino o que van a haber muchas otras oportunidades para salir adelante. Pero una pregunta, entonces, regularmente uno cuando está conversando con sus amigos y resulta que alguien tiene una idea de negocio, pero no la quiere compartir con nadie porque tiene la impresión de que las utilidades no van a alcanzar. O sea, la gente dice, ¿para qué voy a ir 50-50 con alguien si es que todo el dinero puede ser mío? ¿Consideras que esa manera de pensar no es la adecuada? Pero acá ya está un poco más la parte de dónde está tu visión del negocio. O sea, si se va a quedar en algo pequeño, probablemente no vaya a alcanzar para dos o tres personas. Pero si ya lo ves en un negocio que puede impactar, que puede tener un impacto, que puede ser escalable a nivel global, realmente independiente del número de fundadores, digamos, que tenga el emprendimiento, aparte de generar este impacto, puede generar una mejor calidad de vida para todos los que lo crearon. Muy bien. ¿Conoces cuáles serían, ahora una vez que ya la Asamblea aprobó este punto, ¿conoces cuáles serían los siguientes pasos que habrían que seguir o alguna fecha estimada en la cual ya deberíamos tener nosotros esa ley de emprendimiento? Debe regresar el 7 de marzo el veto a la parte legislativa, a la Asamblea, y ellos ahí nuevamente ver si ya se aprueba finalmente o si se hacen ciertas modificaciones. Y el Ecuador estaba preparado ya para tener esa ley porque desde que, por ejemplo, hablabas de simplificación de trámites, el hecho de que aparezca la ley no quiere decir que ya se simplificaron los trámites, es que las instituciones del Estado van a tener que pasar por todo un momento de transformación digital para simplificar esos trámites, porque muchos de los trámites que siguen las instituciones del Estado están publicadas anteriormente, bueno, otras leyes o están publicadas anteriormente en sus estatutos. ¿Han considerado eso ustedes también algún tiempo donde ya podríamos decir 100% seguro se puede aplicar la ley? Bueno, es algo que ya la ley, es algo que ya se ha venido requiriendo desde hace un par de años en el país. De hecho, como ahí hemos venido dando esta asistencia o este soporte técnico a la parte legislativa para que se den realmente los incentivos o los beneficios que se necesitan para que el ecosistema emprendedor mejore y yo creo que a nivel de esto se van a ir adaptando todas estas funciones, tanto a nivel privado como a nivel público, para que esto se dé de la mejor manera. ¿Ustedes como ahí entonces acompañaron en el desarrollo de esta ley? Correcto, en el acompañamiento técnico para la parte de emprendimiento. Muy bien, y actualmente tienen oficinas donde alguno de nuestros emprendedores que nos está escuchando, diga, ¿sabes qué? Me gustaría preguntar a la ley y a ver cómo me pueden ayudar. Creo que sí, la ley nació ya hace seis años, las oficinas principales están en Quito, tenemos oficinas también acá en Guayaquil y en Cuenca, y pueden acceder sin duda a nuestra página web que es www.ai.se slash emprendedores y ahí van a tener toda la información sobre nuestro proceso de apoyo porque realmente nuestro principal beneficiario o para quien estamos como alianza es para apoyar a los emprendedores. Muy bien, Marusi, ¿algún consejo final para todos aquellos que nos están escuchando sobre emprendimiento o que quieren emprender? Bueno, yo creo que hay muchas oportunidades en el país para emprender en temas de las necesidades que tienen los emprendedores en inversión, en financiamiento, en acceso o para la venta de sus productos. Entonces, lo que siempre promovemos o fomentamos como hay es la importancia de ese trabajo conjunto entre la parte pública, el sector privado, la academia, todos en favor del emprendedor. Muchas gracias, Marusi. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes también, amigos, por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Los espero la próxima semana para seguir conversando temas de relevancia económica que impactan directamente a nuestro país. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.